Aprovechar, decir por tu medio, ya que esta noticia salió también por el Canal Nuevo y a través de lo que dijo el señor decano de la Facultad Integrada de Bermejo, el licenciado Samuel Rojas, yo quiero hacer una aclaración. El proyecto de creación del programa de psicología en Bermejo ha sido elaborado, decir, por la Facultad de Bermejo en la gestión anterior, más o menos por el mes de noviembre. Esta solicitud le llegó al señor rector. El señor rector, como nota, ha derivado este proyecto a la Facultad de Humanidades para su revisión. Nosotros, en cumplimiento de la normativa, hemos conformado una comisión técnica académica para que revise el proyecto. Esta comisión técnica académica ha encontrado muchas falencias al proyecto, muchas falencias, y más que nada incumplimientos a lo que dice el reglamento de creación de carreras que está estipulado claramente en la normativa del 12º Congreso Nacional de Universidades y que está, decir, estipulado en nuestro CUB. Entonces, nosotros no podemos aprobar algo que tiene falencias y que tiene incumplimientos. Entonces, en noviembre, el 11 de noviembre, nosotros hemos hecho conocer al señor rector de que este programa no puede ser viable, ni puede darse curso por todas estas irregularidades que tiene. Y también hemos hecho conocer al señor vice-rector como a máxima autoridad académica. El señor vice-rector ha derivado esto a secretaria académica para su revisión. Y la señora secretaria académica, la doctora Cile Gamboa Alba, ha emitido un informe académico rechazando la creación de dicho programa, o sea, no dando lugar a dicho programa. Y más bien sugiriendo al señor decano de que vea otras alternativas más viables y otras necesidades que sean más acordes a la región, que es decir, el de Bermejo. Entonces, a mí también me preocupa porque hasta he visto por medios de redes sociales de que en la localidad de Bermejo se estaría haciendo preinscripciones para este programa. Y obviamente yo quiero decir que la facultad no está avalando eso y que nosotros no estaríamos, es decir, dando curso a ninguna creación de programas, al menos de la carrera de psicología o de la facultad de humanidades, en ninguno de los distritos, en ninguna de las provincias de nuestra universidad.